Una pelota bárbara al Yendro y va por poner la salida al Yendro Por afuera, viene Escobar, Sandoval que quiere Sandoval, por adentro llega Farías, Sandoval no puede pasar, no puede Sandoval Farías está, Farías está, Farías se enganchó para Sandoval Caprio, señores, como de todos La pelota larga para Sandoval, lo liquida Colón, con el pulga lo liquida Sandoval la tiró muy larga, este es Berra, saliendo muy bien en el fondo Bueno, pasa Flitzel, va bueno, Sandoval La repentización del goleador es muy importante La levanta Bianchi, descabeza para ganar Sandoval, las recuperaciones del Rafa Pérez Cuidado con la presión, la perdieron nomás, roba mesa Sandoval, no pudo aguantarla Sandoval Completa González Mejía, aguanta Sandoval, levanta para Mancilla, saca Piri Por no haber podido marcar el tercero, Brites, que así como erró en el primer gol En el área rival, ganó casi siempre hoy Bueno, viste que le iban a sacar a Auski Se va Auski, ingresa Comar El pelotazo de Suso, la busca Sandoval, la peinó para nadie O en todo caso, bien, ataquen permanentemente, pide eso el técnico de Riva A marcar Iba Maidana Ya la recibe González Piri Gana la pelota Moya La pierde con Sandoval La hace bien el ex golón Pica Tijanovic, se la regalan a Marcos Díaz No está nada Ojeda De Olivera es más alto Sandoval Kevin Gutiérrez La robó, había empocado Se equivocaba en el pase Por ahora el campo, luce bien Un verde pleno Sandoval Y el relator inoportuno que pide, ¿no? Claro, pregunta ¿Cuál es la altura de Pierotti, por ejemplo? Sí, se borró Muy bien, metió el cuerpo Sandoval Iba a mesa Sigue Sandoval Se apresuró en el centro Gana Andrade La va a buscar Sandoval Sacó Mechuzo Falta en ataque de Sandoval Le marca el pase adelante Soltano La tiene Mechuzo Barre Sandoval Gana Sandoval Con infracción Gardena y Vigo Son los futbolistas No rindieron No rindieron Un resultado netamente mentiroso Cristaldo Se estiraba Rami Gut Calván Te digo Yo entiendo Moya Metió dos goles, ¿no? Espacio para ganar Recuperación Con falta fue De Talleres La infracción Allí corre a toda velocidad La pelota que intentaba filtrar Primero Quintana Primero Quintana Saliéndole Caballero Infracción de Sandoval Nuestro compañero y amigo El querido Rafael Alarcón Ante Rafa Productor de pelota al piso Que ya hicieron Para que la aguante Tomás Sandoval Cortaba Brites Sandoval que lucha Brites Recibió a falta de Sandoval Del ex-Bolo A marcar para Vila Parecía que volvía de Longside Sí, señor Volvía de Longside Sandoval Será tiro libre Para River Increíble El pegar que no le dieron Hasta el 49 Vamos Como Cuando el enojo Es muy grande O como cuando te pegan Viste que cuando te pegan De verdad Te quedas en el lugar Y cuando no te pegan Das 200 vueltas Exacto Bueno, más o menos La pinchó Estabilitado Usted dice que no A mí me quedan dudas Tiro libre para Huracán Pertivo gado De primera para Jor Gran jugador Ahora sigue ahí Sigue usted Jor Saque de arco Para Huracán